Quizás muchas veces hablamos de la educación universitaria, la educación pública y gratuita, y bueno, queda como algo tan corriente, y sin embargo es parte, entendemos, una política educativa que se pensó concretamente con el objetivo, claro, de incluir a aquellas clases sociales que obviamente estaban excluidas. Empecemos hace 70 años de esta declaración de gratuidad de la enseñanza pública y obviamente esto ha permitido a lo largo de los años la posibilidad de que muchas generaciones, en el caso de la universidad, de primeros graduados universitarios en las familias, familias de trabajadores, la posibilidad de los trabajadores de poder formarse, poder participar de las etapas formativas de nivel universitario o de nivel terciario. Entendemos que ha sido una decisión muy importante a lo largo de estos años y sin duda ha dado un salto enorme en cuanto a la posibilidad de esta oferta educativa de calidad para todos los habitantes del país. Un sistema educativo que hoy entendemos es referente a nivel latinoamericano y por supuesto a nivel mundial, no tenemos sistema universitario con la calidad y las posibilidades de acceso, si bien hay mucho para trabajar todavía para mejorar esas condiciones de acceso en el marco de países y a nivel mundial sin duda. Entonces la posibilidad que tienen nuestros jóvenes de poder acceder a este sistema educativo sin duda nos permite también tener una posibilidad de mayor educación para todos nuestros ciudadanos, la posibilidad de un fortalecimiento desde el punto de vista de desarrollo del país. Así que quizás vuelvo a insistir en esto, es una etapa que estamos transitando y muchas veces hablamos de la gratuidad como un logro, un sencillo logro y sin embargo es algo que aún hoy también cuesta mantener, tenemos que trabajar para mantener porque sin duda siempre uno se encuentra con estos tropiezos donde aparecen nuevas corrientes, nuevas políticas o nuevas o quizás algunas antiguas también, tendientes a quitar este derecho de la gratuidad de la enseñanza, el derecho a la educación superior, el derecho a la educación pública, que también está muy bien planteada desde lo que tiene que ver con las conferencias de educación regional de la educación superior que ha sido declarada en este sentido y ha sido reafirmada y bueno, la seguimos defendiendo en este sentido. Así que es renovar ese esfuerzo y ese trabajo cotidiano de concientizar y destacar la importancia que tenemos en el gozo de este derecho de la educación pública en el país.